Confías en tu intuición deportiva, ingresa a ecuavet.com, regístrate y pronostica el resultado. Con Ecuavet tú eres parte de la victoria. Otro episodio del confesionario y estoy con un histórico, el capitán de Liga de Quito en la consecución de la Copa Libertadores 2008. Aquí está el señor Patricio Burrutia. Pato, bienvenido al confesionario, va a responder todo lo que se le pregunta aquí. Vamos, veamos cómo nos va, qué podemos responder y qué no podemos responder. Bueno, este hombre no ha tenido miedo en situaciones más difíciles, así que vamos con el confesionario. ¿Eres el capitán histórico de Liga de Quito? Bueno, que es la historia por lo conseguido. O sea, yo creo que hay varios capitanes que son muy importantes dentro de la institución de su época. Un Polo Carrera, un Negro Samaniego, después Alfonsito Obregón, un Alex Escobar, un Neyce Reasco, el Beto Araujo. Yo creo que todos ellos son históricos también. ¿Un apodo de infancia? Pato, siempre Pato. ¿Un ídolo de tu niñez? No tengo un referente, o sea, de la época a lo mejor se hablaba mucho de Maradona, pero no era de mucho seguir y idolatrar mucho a la gente. Más bien, yo siempre digo, mi padre ha sido para mí más que mi ídolo. ¿De qué equipo eras hincha de pequeño? Barcelona. ¿Y ahora? De Liga. ¿Cuál fue tu primer auto? Era una camioneta, una Chevrolet Pick-Up, una Corsa que salieron hace, ¿qué? Era en el año 99, por ahí más o menos, sí. ¿Recuerdas qué color? Roja. Una roja, sí. ¿Jugaste también en las inferiores de Barcelona antes de debutar en primera? Yo salgo de mi pueblo, de Zapotal, con la intención, obviamente, de jugar en Barcelona, ¿no? De mis hermanos todos hinchas de Barcelona, entonces, ¿dónde quieres ir a jugar? Bueno, yo quiero jugar en Barcelona. Salí, vine a ir a Guayaquil, estudié acá, me gradué acá y, bueno, hice la sub-14, sub-16 y sub-18 de Barcelona. ¿Y por qué haciendo inferiores en Barcelona terminaste debutando profesionalmente en Gambato? Porque cuando paso a la sub-18, estaba el técnico Flavio Perlaza, todo iba muy bien, no era titular, pero, porque era más chico, era un año menos, pero iba todo bien, o sea, estaba dentro del equipo, entrenaba, normal y todo. Se va, por temas económicos Flavio, asume otro técnico de la categoría y, bueno, yo no estaba ni entre los 40 que éramos aproximadamente, ni siquiera hacía fútbol, entonces, pasé unos dos, tres meses así, me fui un poco decepcionando del tema y, claro, había, era como haber dejado todo mi, o sea, el tema de mi colegio, mis padres, mis amigos, el campo y salir a la ciudad y dejar todo por el fútbol y que esté truncada en ese momento fue duro, ¿no? Fue difícil. ¿Cómo calificas tu paso por Barcelona en el 2002? Fue bueno, venía de un equipo como Macará, ese año Barcelona llevó muchos jugadores, hicimos, hicimos un gran plantel, había jugadores muy importantes, la primera etapa fue bastante buena, casi jugué una gran parte de partidos, salimos primero, segunda etapa, bueno, llega el Indio Solari y hay un par de cambios, entre esos salgo yo y no termino jugando mucho la segunda etapa, pero en la Liguilla terminó jugando la etapa, salimos vicecampeones, jugamos con Liga en Quito, ese año sale campeón MLE, que era el menos opcionado, nosotros íbamos después y el más opcionado era Nacional, porque estaba por arriba de nosotros, jugaba de local contra Deportivo Quito y el Quito le termina ganando, nosotros empatamos, si nosotros ganábamos éramos campeones, MLE termina con el gol de Poroso, la famosa chilena de Poroso quedando campeón ese 2002, y ya en el avión, bueno, existe el interés de que yo continúe en Barcelona, pero después, bueno, todos saben que no se dio la compra, tenía opción de compra Barcelona a Macará y no se dio y bueno, paso al siguiente año al Liga. Bueno, eras barcelonista de pequeño y llegas a Barcelona, que era tu sueño, ¿por qué no te quedaste? Era como cumplir un sueño, yo quise siempre quedarme, o sea, eso lo sabe todo el mundo, hice todo, hablaba con el presidente de ese momento, le decía que yo era dueño del 50%, Macará era dueño del otro 50%, yo le decía, págale el 50% y a mí págame como puedas, todo el año te lo prorrateo, todo el año para poder quedarme, que era mi intención, mi primer hijo ya vivía conmigo aquí en Guayaquil, estudiaba aquí en Guayaquil, entonces estaba cerca de la hacienda de mis padres, entonces era como que lo perfecto para mí, pero bueno, Dios tiene algo programado y que bueno, después paso a Liga y es otra historia, ¿no? ¿Alguna anécdota con el indio Solari? Me llama un par de días antes de irme a Quito, me llama y me dice, bueno, ¿vas a jugar en Barcelona? Le digo, sí, yo me quiero quedar, quiero jugar en Barcelona, listo, si tú quieres jugar en Barcelona, vas a jugar en Barcelona. Después me contacta Esteban Paz, me dice, tú tienes que venir a Quito, ya eres jugador de Liga, y tienes que venir acá, le digo, pero no me han llamado, no sé qué, bueno, yo había hasta apagado el teléfono, porque quería quedarme, no quería todavía, quería que como que lo resuelvan entre dirigentes y yo quedarme. Entonces cuando ya se comunica Esteban Paz con mi papá, mi papá me llama a mí y me dice, bueno, mijo, usted es un hombre serio, ya esta gente es seria, tiene que ir, bueno. Entonces voy a Quito, me hacen la presentación y me llama el profesor, el indio Solari, me dice, bueno, usted, me dice, usted es como las, me dice, le dice sí a todo el mundo, me dice. Entonces le digo, profe, ya no podía hacer más, o sea, ya, obviamente, ya estaba arreglado el tema entre Macará y Liga, se había firmado documentos, ya era jugador de Liga en esos momentos, entonces si la dirigencia de Barcelona no ha tomado contacto con la dirigencia de Liga, para un posible préstamo, un posible arreglo, lo que sea, que el jugador quería jugar en Barcelona, es la única forma, pero nunca se dio tampoco eso. ¿Cuál fue la principal diferencia o cambio que notaste de Barcelona a inmediatamente estar en Liga, como club, como institución? Bueno, Barcelona es un equipo que genera muchas cosas, tú ganas dos, tres partidos, sales a la calle y la gente te idolatra mucho más, es una locura, genera mucha pasión. Pero después, bueno, todos sabíamos lo que en Barcelona en esos momentos el tema económico era un tema principal y Liga, en ese aspecto, un equipo muy serio, te decían esto te puedo pagar y esto es lo que se va a cumplir y claro, tú veías el 15, perdón, el 10 de cada mes máximo, el 10 de cada mes, estaba depositada la plata en tu cuenta. Entonces, un equipo que estaba obviamente muy reglamentado, muy bien dirigido y con mucha seriedad. Rodrigo Paz. Bueno, una persona que nos enseñó mucho, que era de carácter muy fuerte, pero era muy chistoso también, de estar siempre todas las semanas en el club, conversando con nosotros, con los jugadores, un tipo que te encaminaba por el lado positivo, por el lado bien, de que inviertas bien tu plata, de que te lleves bien con tu familia, que respetes tu hogar, o sea, un tipo muy, muy ascendente hacia todos nosotros, y que lo escuchábamos y que obviamente dentro de su firmeza tenía el lado humano de encaminarte por ir bien, que te vaya de la mejor manera, también era el tipo fuerte, que te mandaba a pegar en la pared los premios del año del equipo, por ejemplo, del torneo local, estos son los torneos internacionales, por etapa y todo, y no había derecho a pataleo, eso era y eso era, entonces era un tipo así, muy recto y firme en su decisión. ¿Cuál fue el mejor liga que conformaste? Yo recuerdo el equipo 2006, por ejemplo, de liga, que era un equipo que, por donde lo mires, era equipo de selección, porque tenías extranjeros como Paragua Espínola en la selección, Chorrillano Palacio en la selección de Perú, Elkin Murillo convocaba a la selección de Colombia también en su momento, y después tenías Ney Serraz con la selección, Ambrosi, La Sombra Espinosa, Quinteabla, Quinito Méndez, el Tink, La Sombra, no sé quién más se me escapa, Cristian Mora, arquero, o sea, teníamos un equipazo, pero ese y el del 2008 creo que fueron... ¿Si te toca quedarte con uno? Sin duda que me voy a quedar con el 2008, por haber conseguido la Libertadores. ¿Cuál fue el partido que más recuerdas de tu carrera? Si me pones a escoger uno, sin duda, por el contexto, por donde fue, y por ser con la camiseta de la selección, el partido con Argentina en Argentina, donde hago un gol incluso. ¿Recuerdas ese gol? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo gritaste? Sí, bueno, hay una jugada, la inicia me parece Iván Hurtado con Castillo en la parte, en un costado derecho de nuestro campo, se la pasan Antonio, Antonio juega también con Walter, yo comienzo a arrancar como me gustaba, romper un poco línea y comencé a arrancar la mitad de la cancha y aparecer por la mitad, y Walter me ve y me la da, en principio tengo para pegarle, a lo mejor de media distancia, se la devuelvo a Walter, Walter le toca de primera a Carlos, Carlos me da el taco y bueno, habré cerrado los ojos para pegarle, pero no recuerdo, pero sin duda que me sale un lindo gol. ¿Qué pensaste en ese momento en el que le pegas a la pelota? Nada, obviamente buscar el gol, pero después que haces el gol, bueno, hacer un gol en el Monumental de River, imagínate lo que era para nosotros. ¿Cómo se tomó ese empate en el minuto 93 de Rodrigo Palacio cuando parecía que Ecuador ganaba por primera vez en Buenos Aires? Bueno, entramos con sensación de haber perdido, entramos al camerino, recuerdo que el presidente Chiribó en esos momentos no entró a levantarnos el ánimo, porque obviamente había un camerino triste después de haber estado ganando y casi que en la última jugada nos empatan, o fue la última jugada, nos empatan, obviamente que hubo tristeza, pero bueno, ahí entró, recuerdo, el presidente, los dirigentes y le hablaron y nos levantaron un poco el tema del ánimo, que estaba un poco en el piso. Jorge Fossati. Yo creo que, bueno, es uno de los mejores entrenadores que he podido tener, un tipo muy firme en sus decisiones, muy detallista en todo, en todo, en absolutamente todo, no se le escapaba nada a Jorge, era desde la pelota parada hasta el funcionamiento total del equipo, o sea, era un tipo muy metódico en su trabajo. Sinceramente, con Fluminense ya ganando 3-1, tiempo extra, ¿pensabas que se podía ir la copa? Por supuesto que sí, por supuesto, el miedo tenía, teníamos miedo a que se nos vaya, ¿no? Nosotros decíamos en la previa del partido, o sea, nos tienen que matar para sacarnos la copa, pero después jugando, ¿no? Y cuando llegó a los penales, ¿te toca patear esos nervios de como era canalleno? Sí, pero ya en ese momento, después de 120 minutos entregados y todo, ya decíamos, yo hablé con los muchachos antes de patear los penales y les dije, ¿no? O sea, llegamos hasta acá y no lo vamos a, o sea, aseguremos, no coloquemos la pelota en este momento tan difícil, metámosle fuerte, y fue lo que yo le metí fuerte al medio con la fuerza que me quedaba, habíamos corrido todo el partido, aparte de los extras también, y eso fue, ¿no? Asegurar en un momento tan importante para todos nosotros. ¿Es verdad que Valdasi les dio una ayudita en el sorteo? No, Valdasi un crack. Algo tenemos ahí con Valdasi. Hace poco publicaron una foto que se encontraron en Guayaquil. Sí, sí, saludamos, saludamos con Héctor. Bueno, la anécdota es un poco que termina el partido, los alargues, y es la última jugada de Joffre Guerrón que arranca antes de la mitad de la cancha hacia el arco de Fluminense, y lo cruza Luis Alberto, el capitán, lo cruza y lo expulsan antes de entrar al área, lo expulsan, se queda sin capitán Fluminense, cobra el tiro libre a Renan Calle, se termina el partido, todos vamos a la zona técnica para allá ver quién iba a cobrar los penales, llama a los capitanes, y ellos, Fluminense, se había despreocupado porque el capitán ya no estaba. Entonces, ¿quién es el capitán? ¿Quién es el llamado? Entonces tuve un minutito para conversar con Valdasi y estar al lado, y yo tenía las ganas de comenzar pateando, de que nosotros empecemos pateando, arranquemos los penales. Bueno, hablé con Valdasi y comenzamos pateando. ¿No hubo sorteo? Hubo sorteo. Pero, sí. Comenzamos pateando. Patón-Bausa. Bueno, de más decirlo, lo que conseguimos con Patón fue algo demasiado histórico. Yo creo que, distinto a lo que era Fossati, por ejemplo, yo creo que el fuerte de Edgardo era la lectura que tenían sobre los rivales, leer los partidos antes y durante el partido. Yo digo siempre, el tema más complicado para los entrenadores es el momento del partido, cuando tienes que hacer un cambio, cuando tienes que ir al entretiempo y hacer una lectura de los primeros 45 minutos y dar esa lectura y llegar con el mensaje que sea el ideal para saltar al segundo tiempo y que las cosas cambien si es que las cosas van mal. O si las cosas están bien, afirmar todo lo que has hecho bien para seguir teniendo un buen segundo tiempo. Entonces, eso me parece que era lo más importante del profe. ¿Cómo fue la celebración de la Copa Libertadores jugando, además, esa final en Río de Janeiro? Fue turra porque yo le decía a Esteban, le digo, Esteban, no trajiste un champán, no trajiste un vino, no trajiste nada. Me dice, no había cómo adelantarse a nada. Entonces, entramos al camerino, bastante exhausto, ¿no? Porque después de los 120 minutos, después de los penales, el festejo, el desbordar todo, la emoción que tenía, llegamos al camerino y estábamos todos sentados, tirados allí, fuimos al hotel, comimos y ahí, obviamente, nos quisimos, hubo la pregunta normal, ¿se quieren quedar o se quieren ir? ¿Quieren regresar a Ecuador? Ganó la mayoría que querían volverse y yo decía, estamos en Río de Janeiro, ¿qué te vas a volver? Bueno, volvimos todos a... Bueno, fuimos a las habitaciones. Lo turro fue que llegamos al aeropuerto y el avión, el vuelo charter que teníamos, llegó a las 3, 4 horas de haber estado en el aeropuerto. Le decía yo a los muchachos, viste, nos hubiésemos quedado en el hotel, estábamos tranquilos y después que llegue el avión salíamos para el aeropuerto. Pero bueno, por eso hay fotos e imágenes donde estamos durmiendo mucho, tirados en el piso en el aeropuerto. Entonces, después, bueno, llegas al país y la celebración acá fue... O sea, sobre todo el recibimiento de la gente, ¿no? Que eso fue lo más bonito y encontrarte con la familia. ¿Qué significa ser el único jugador ecuatoriano que como capitán ha levantado la Copa Libertadores? Bueno, si no es un orgullo, ¿no? Una satisfacción, yo creo que bendecido, obviamente, por Dios, por ponerme en ese momento, ¿no? Yo recuerdo hasta el 2007 nuestro capitán era Alfonso Obregón, deja de jugar a Alfonsito y pasa a jugar a Enrique Vera. Y claro, paso a ser capitán yo, entonces terminamos ese 2007 siendo campeón y 2008, bueno, también siendo capitán y tener esta oportunidad, bueno, era... es un privilegio, ¿no? ¿Piensas que realmente se pudo ganar el Mundial de Clubes o era lejano? Más allá del resultado que fue corto, apenas 1-0. O sea, lo puedes ver lejano, económicamente tiene la facultad, pero también pasa que los chiquitos también se comen a los grandes a veces, ¿no? Hay equipos que el último de la tabla le ganó al primero porque a lo mejor se encontró en un partido donde los otros estuvieron confiados y el otro equipo corrió, metió y se encontró con un gol y después es muy difícil hacerle un gol. ¿El mejor gol de tu carrera? Bueno, sin duda está él con la selección en Argentina, pero también hay un gol que, aparte de ser bonito, es muy importante, ¿no? El inicio de ese 2008, hay un partido con Libertad, habíamos jugado nuestro primer partido con Fluminense, habíamos empatado 0-0. El segundo partido nos toca nuevamente local y con Libertad. Nos impulsan a Enrique Vera al término del primer tiempo y con 10 hombres estábamos ahí, ¿no? Libertad había llegado un par de veces. Si nosotros no ganábamos ese partido, peor si perdíamos. Estábamos fuera de la Copa y, bueno, hago un gol de afuera de media distancia que, aparte de ser bonito, creo que tiene mucho valor porque ahí inicia nuestro camino a la Libertad. ¿Y el gol que más gritaste en tu carrera? Bueno, el que más me emocionó y a lo mejor lo grité, sin duda, es el cuarto que le hago en la primera final en Quito a Fluminense. ¿La mejor camiseta que cambiaste? El buzo del pata con Dancieri. Cuando le hice el gol, cambiamos la camiseta. ¿El compañero más loco que tuviste? Me hice. ¿El compañero que más te sorprendía en los entrenamientos por la calidad que tenía? Manso. ¿Cómo fueron esos meses viviendo en Río de Janeiro? Lindo, imagínate Río, baja de Tiyuca, lindísimo. Aparte de un equipo como Fluminense, también tiene mucha hinchada, vivir un flat flow impresionante, una hinchada que es distinta a la nuestra. ¿Posición preferida en la cama? Hay que decirlo. ¿Qué quieres? Hay que tomar el mando siempre arriba. ¿Mañanero o de noche? Yo creo que los hombres mañaneros, porque el hombre siempre en la mañana está más emocionado. ¿Sexo previo al partido, sí o no? Bueno, esto es medio científico esto. Algunos dicen que, bueno, si lo haces en tu casa, la noche anterior no pasa nada, porque es con tu esposa donde normalmente lo haces, no hay mucho desgaste, más bien te relaja. El problema es cuando lo haces afuera. Y peor si es apurado, peor si es escondido, es más emocionante, entonces creo que ahí sí te puede perjudicar. ¿La mujer más linda del mundo para Pato Urrutia es? Mi madre. ¿Rubias o morenas? Creo que más morenas que rubias, ¿no? ¿Tienes un sueño frustrado? Chuta, no sé, no creo que no. He hecho muchas cosas, he sido muy multifacético, pasé de ser chiquitito agricultor, después crecí, bueno, en el fútbol, estuve un pasatiempo en la política, o no, un pasado en la política, un pasado en la política y ahora entrenador, que bueno, eso sí, ahora que estoy entrenador, sí quiero llegar a dirigir primera categoría, quiero enseñar en grande. ¿Cerveza o vino? Vino. ¿El mejor técnico de tu carrera? Uy, Bueno, entre Fossati y Bausa, debe estar entre los dos. ¿No te puedes quedar con uno? A lo mejor me quedo con Fossati un poco más, por el tema de ser mucho más detallista, pensar mucho más en el grupo, en todo. ¿Y el peor técnico de tu carrera? Ay, no te voy a decir eso, el que me dejó afuera de Barcelona, cuando tenía 16 años, pasé la sub-18. Me acuerdo el nombre, pero nunca lo digo, porque no lo voy a dejar pegado. ¿Tu película favorita? Mira que me quedé, te iba a decir con Rocky, pero no, era mentira. Me quedo con las películas que veía con mis hijos, por ejemplo, La Era del Hielo, Los Crudes, en su momento. Tengo esa imagen de ellos chiquitos y viendo esas películas. ¿Acción o terror? Acción. ¿Un club por el que casi fichas y pocas personas lo saben? No recuerdo el nombre del club, pero después de la Libertadores del 2008, hubo una oferta de un equipo Italia, de primera categoría. No era de los más grandes, pero media tabla. Y estuvimos, o sea, era la oferta del club. Me llegó al correo la oferta con el vendrede del club. Y Liga no me dejó ir, obviamente porque jugábamos el Mundial del Club es en diciembre. Pero, o sea, se me escapó. Era impresionante, o sea, no hay comparación, hubiese, estaremos salvados. ¿Alguna vez te fuiste a Los Puños con un compañero de equipo? Sí. En Liga, con William Araujo, en un entrenamiento. ¿Y qué pasó? Nada, un reducido, tú sabes, esto es de fricción, de choque, de roce, y nos puteamos y nos metimos un par de cocachos. Haces una comida, tienes que invitar a tres personajes. ¿Quiénes serían? Estén vivos o muertos. A tres personajes, bueno, a Don Rodrigo, a mi papá y a Fossati. Mi papá sería el más encantado, hablando de fútbol, en medio de Don Rodrigo y Fossati. ¿Cómo era la pregunta? ¿En qué ciudad del mundo habrías querido jugar? En un club que hayas fichado y en esa ciudad habrías querido jugar. Bueno, hubiese querido saltar del charco, como dicen normalmente, no ir a Europa, a lo mejor, a España, a Italia, a Inglaterra, no precisamente a dónde, pero por allá. ¿Tres cosas que no te pueden faltar en la vida? Jugar fútbol, respirar fútbol y ver fútbol. ¿Un arrepentimiento en tu vida? Uno piensa a veces, ¿no? Decir, ¿por qué en su momento esto y lo demás? Es como decir, a lo mejor me puede haber arrepentido no haberme quedado en Barcelona, pero ¿de qué me voy a arrepentir si después todo lo que conseguí con Liga, ¿no? Yo no, o sea, no me arrepiento de nada, pensamientos a lo mejor por qué no hiciste, por qué no hiciste, pero arrepentí o no. Y por último, Patricio Urrutia es? Director Tecnico. Pero de verdad hablas algo más, no sé, como persona, algo. Patricio Urrutia. Bueno, yo normalmente siempre me he mantenido un perfil bajo, no me ha gustado estar en polémicas, he tratado de ser siempre humilde, de tener la apertura con los medios de comunicación, con los periodistas cuando jugaba, soy muy de la familia, adoro, amo a mis hijos, es lo más importante creo que para un padre, entonces vivo por ellos y para ellos, ¿no? Eso. Bueno, terminó el confesionario y salió vivo el señor Patu Urrutia, respondió todo, no pasó ninguna pregunta. Bastante bien todo, bastante tranquilo. Bueno, gracias Pato y éxitos en la selección sub-17. Muchísimas gracias, ahí estamos. Bueno, ojalá que nos vayamos al mundial y hacemos una próxima entrevista así en un estadio. Yo quiero. Un abrazo. Chao. Chao.